Hola, soy Juan Diego Hernández, actualmente soy director de planeación de Telemedellín y estoy en el canal desde 1996. Telemedellín era un proyecto de la Secretaría de Educación, me llamaron como a coordinar y a recibir todos los equipos que se estaban comprando para Telemedellín y desde ahí me quedé. Bueno, en 20 años han pasado mil cosas, pero como para señalar una, yo diría que la construcción de esta sede fue como lo más grande que me ha pasado acá. Telemedellín para mí es todo, es que más de 20 años acá termina siendo como la piel de uno, el alma de uno, el corazón de uno, Telemedellín es todo. A Telemedellín en sus 20 años quiero desearle lo mejor, un feliz cumpleaños, que sean muchos, muchos más y que siga siendo el Aquí te ves de la ciudad.